Tristeza y alegría, temor, desagrado, furia, tristeza o alegría, 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 tristeza, alegría, tristeza, alegría, alegría, tristeza, alegría, alegría, temor, desagrado, alegría, sí, alegría, furia, tristeza, la tristeza, 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 alegría, alegría, furia, temor, desagrado, alegría, 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 tristeza o alegría, furia, 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 y alegría, tristeza, alegría, alegría, tristeza, alegría, tristeza, alegría, tristeza, alegría, tristeza, alegría, tristeza, alegría, tristeza, alegría, triste ¡Tristeza! ¡Tristeza! ¡Alegria! ¡Tristeza! ¡Alegria! ¡Bing-bong! ¡Tristeza! ¡Alegria! ¡Tristeza! ¡Tristeza! ¡Y alegría! ¡Alegria! ¡Alegria! ¡Tristeza! ¡Alegria! 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 ¡Tristeza! ¡Tristeza! ¡Alegria en alegría! ¡Alegria! ¡Tristeza! 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 ¿Alegría? ¿Qué? ¡Tristeza! 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 ¿Alegría? ¿Alegría? ¿Qué alegría? ¡Alegría! ¿Alegría? Tristeza ¿Tristeza? ¿Tristeza? ¡Furria!